Mientras tenga fe, nunca caminaré solo Mientras tenga un porqué, viviré siempre a mi modo Mientras haya una luz, no tendré miedo a la oscuridad Mientras haya norte y sur, elegiré por dónde caminar Mientras pueda cantar Mientras sepa volver Ir en busca de otro rumbo Mientras pueda correr Estaré lejos de todo Mientras pueda esperar Sé que mi turno siempre llegará Mientras algo pueda empezar No me importa cómo terminará Mientras pueda caer No me importa No me importa No me importa Sin isos Cuando me importa Me importa Música 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 Música